Salida limpia para Max, pero Norris se tocó con Hamilton rompiendo el alerón y parando en boxeos al final de la primera vuelta. Russell y Pérez empezaron su remontada mientras que Hulkenberg iba cayendo poco a poco. Los Aston Martin sufrirían mucho con sus neumáticos blandos. Y los dos K se pusieron a hacer adelantamientos locos por la pista porque sí, Hamilton adelantaría a Sainz y más adelante Russell, y Pérez adelantarían también al piloto español. Los coches seguirían dando vueltas y vueltas y más vueltas. Uy, perdón. A 20 vueltas de final, Alonso pondría neumáticos duros y en 4 vueltas pasaría de décimo a séptimo, quedándose detrás de Stroll, al cual no quiso adelantar. Y Leclerc solo pudo remontar hasta la undécima posición tras una sanción a Yuki Sunoda después de una lucha y de sacar de pista a Wan-Yu-Zu. Y Max Verstappen logró su primer Grand Selem de la temporada con Lewis Hamilton segundo y George Russell tercero. Los locales Alonso y Sainz fueron séptimo y quinto respectivamente, y con la sanción a Sunoda, Pierre Gasly sumó un puntito con el otro Alpine también en la zona de puntos.